El 25 de mayo de 2020, el policía Derek Chauvin mató a George Floyd, un ciudadano afroestadounidense, al asfixiarlo por más de nueve minutos con su rodilla. Las imágenes conmocionaron a Minnesota y pronto comenzaron las protestas. La violencia policial y el racismo fueron el objeto de la ira de miles de personas durante días. Y las principales ciudades del país comenzaron a marchar en memoria de Floyd, algo que tambaleó la política estadounidense y llegó a las puertas de la Casa Blanca. La memoria de George Floyd está siendo deshonrada por alborotadores, saqueadores y anarquistas. La violencia y el vandalismo están siendo liderados por Antifa y otros grupos radicales de izquierda que están aterrorizando inocentes y destruyendo trabajos. Donald Trump fue muy crítico con las protestas y sacó a la Guardia Nacional en varias ciudades para sofocarlas. Pero la ola de manifestaciones, alentada por el movimiento Black Lives Matter, traspasó fronteras y llenó las calles de cientos de ciudades del mundo, como París, Roma o Londres. Estas personas no exigían solamente justicia para George Floyd, sino que también querían justicia histórica. Y estatuas de esclavistas como Edward Colston cayeron. El 9 de junio, George Floyd recibió un gran homenaje durante su funeral. Un acto que sirvió para reivindicar su figura y exigir justicia y una reforma profunda de lo que consideran racismo institucional. El agente Derek Chauvin encara el juicio acusado por asesinato en segundo grado y homicidio involuntario y a un movimiento que espera una condena ejemplarizante que siente precedente.